En la nota anterior creo que fue que anunciamos que íbamos a hacer un esfuerzo con fondos propios, con fondos comunales, para la adquisición de un nuevo camión que en principio lo íbamos a destinar al reemplazo del viejo camión del hidroelevador que teníamos, pero la verdad que nos salió un buen negocio en el cual adquirimos un Chevrolet modelo 1997, un Chevrolet Kodiak, que está totalmente equipado a su vez con el tanque, la bomba, como para hacer sistema de riego, o sea que lo tenemos armado como un nuevo regador, lo que a su vez nos da una tranquilidad porque ya hemos sufrido algunos veranos de altas temperaturas en donde el único regador que teníamos se rompía y por ahí estábamos 4 o 5 días sin poder prestar ese servicio, así que teniendo dos vamos a poder enfrentar el verano si son de altas temperaturas para prestar un buen servicio y que la gente obviamente vea reflejado aquellos impuestos que paga en servicios y en buenos servicios para toda la comunidad. ¿El camión ya venía con este tanque y esta bomba o tuvieron que adquirirla? Nosotros adquirimos todo, adquirimos el camión por un lado, lo equipamos con la compra del tanque, con la compra de la bomba y bueno, ahora estamos, no te digo que va a ser muy rápido, pero estamos en busca de otra unidad como para así, digamos, apuntarla a lo que en principio había sido el cambio del camión hidroelevador que verdaderamente lo tenemos ya muy obsoleto y prácticamente corre peligro no solo cualquiera en la vía pública sino que hasta el propio chofer que verdaderamente está muy viejo. En el verano cuando aquellas personas o aquellas familias que viven en calles de mejorado, en calle de arripio, en calle de tierra, verdaderamente se dan cuenta ahí y sobre todo estos días de mucho viento donde se levanta mucha tierra, se dan cuenta ahí el verdadero servicio que es el riego y lo fundamental sobre todo en época estival y en época de verano de lo principal, un servicio prácticamente muy muy necesario por eso queremos estar a la altura de las circunstancias y brindarle al vecino la tranquilidad que durante todo el verano va a tener un buen servicio de riego.